Sudáfrica ha experimentado un aumento dramático de nuevos contagios y científicos de esa región identificaron la variante conocida como Omicron. La cepa también se ha encontrado en otros países del sur de África y se ha propagado a Israel y Hong Kong. La Organización Mundial de la Salud tiene más de 3.900 variantes de interés. Esta es una de ellas. La variante B.1.529 es una variante que se descubrió recientemente en Sudáfrica. 77 personas ya han sido afectadas. El secretario británico de Salud, Sajid Javid, teme que con la nueva variante las vacunas puedan ser menos efectivas, ya que tiene un alto número de mutaciones y posee dos características peligrosas. Es la alta transmisibilidad. Además, tiene cierto nivel de escape inmunitario. Este médico asegura que de no tomar las medidas extremas, la situación se saldrá de control. El problema de esta variante es que en la proteína C, que es el piquito ese que tiene el COVID, tiene 30 mutaciones y lo más probable es que la vacuna no la pueda controlar. Sin embargo, en la temporada de invierno, las infecciones diarias ahora están aumentando al menos un 10% en 35 estados. Desde la última semana, el promedio de casos nuevos dio un salto de un 18% a nivel nacional y las hospitalizaciones aumentaron un 6%. En Long Island, Nueva York, este centro de emergencia cerró temporalmente debido a una escasez de personal de enfermería. Además, debido a la falta de camas, el gobernador de Massachusetts ha ordenado cancelar los procedimientos programados a partir de la próxima semana. Como trabajadora de la salud, es devastador tener que hacer que las personas esperen tanto para obtener la atención médica que realmente necesitan. Múltiples países, incluyendo el Reino Unido, están prohibiendo inmediatamente todos los vuelos procedentes de Sudáfrica y otros países aledaños. En Los Ángeles, Juan José Méndez, regreso contigo, Antonio.